¡Locutor de ustedes! Encerrarlo antes de la Navidad ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Menudo par de pelotas ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Euro menos euro más güero Que lo cuente Pedro J ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá el ñaqui? Lleva un mosqueo la infanta ¿Cómo es de ley? ¿Cómo es de ley? Mientras el padre se estampa ¡Golpe de rey! ¡Golpe de rey! El príncipe ha declarado Con total solemnidad Yo no he sido, yo no he estado Esto a mí ¿Qué más me da? ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Güero, güiri, 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 mi baby Menudo par de pelotas ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Euro menos euro más güero Güero, güiri, 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 mi baby Que lo cuente Pedro J ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Sí, señor Urru, dangarín La zarzuela es potorno Ha dicho al fin, ha dicho al fin Que pabollos no está el horno Que malandrín, que malandrín Furioso grita Juan Carlos Su graciosa majestad A este tío hay que matarlo Como hice con mi trofán ¡Ay, luego hablamos de mi trofán! ¿Qué tendrá ñaqui? ¿Qué tendrá? Güero, güiri, 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 mi baby Menudo par de pelotas ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Euro menos, euro más güero Güiri, 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 mi baby Que lo cuente Pedro J ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Así empezó el caso, urdangarín Esos fueron los primeros momentos, urdangarín Ahora infantarín La pobre reina Sofía Está fatal, está fatal Y el bueno de Alfonso Silla Pero bueno Está donde le gusta estar Nuestra princesa Leticia Por este tremendo hacer Le disgusto la noticia Y ha dejado de comer ¿Qué tendrá ñaqui? ¿Qué tendrá? Güero, güiri, 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 mi baby Menudo par de pelotas ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Euro menos, euro más güero Güiri, 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 mi baby Que lo cuente Pedro J ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Última hora del looks De la noche del grupo Rizam Se descubrió la zarzuela Vaya mesa que tenemos hoy Todo el pastel, todo el pastel Mientras el pájaro vuela No es peña fiel, no es peña fiel Al grupo Rizam de Cope Todo este afer, todo este afer Le ha dejado desencajado Y sin ganas de comer ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Güero, güiri, 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 güiri Menudo par de pelotas ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Euro menos, euro más güero Güero, güiri, 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 baby Que lo cuente Pedro J ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? Menudo par de pelotas бесajito par de pelotas ¿Qué tendrá el ñaqui? ¿Qué tendrá? ¡Gracias!